Esto no es radio por 99.3 Buenos días, buenos días. Bienvenido, Ali. Me gusta los lunes. Ustedes saben que, por lo general los lunes quiero empezar siempre con un impactante, pero amanecí, agarré el teléfono y Jen Quesada me cambió todos los planes. Ay, mi mejor amiga en este tiempo. Por completo, es fuerte. ¿Qué pasó con nuestra querida Jen? Mi mejor amiga en este tiempo. Es muy fuerte. De repente, entonces, yo quería hablar de otros temas un poco más suaves, pero viene Jen Quesada y le dedica un mensaje espantoso a la mami Jordan. ¿Cómo espantoso? Buena Gogo. ¿Le dijo? Ajá. ¿Por qué tú mencionas a mis hijos? Cierra el signo de interrogación. Ay, Dios. Buena Gogo. Ajá. ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Perdón. Jen Quesada. A mami Jordan. Pero me gusta que comienza. Mami Jordan, dos puntos. Ajá. Es que tú no coges, cierra el signo de interrogación. Gogo, Gogo. Donde tú quieras, lo hacemos. Sin armas blancas. Sin nada de las suciedas que tú acostumbras, rata. A la trompa. Donde tú quieras. O sea, Jen se quiere fajar con mami Jordan. Ajá. Cuando llegue a República Dominicana, Gogo, Gogo, te voy a enseñar a respetar los hijos ajenos. Y respetar el dolor de una madre que tiene dos años que no va a sus hijos. Buena mamá. Buena Gogo. Ay. No. Buena Gogo. Mamá no es mala palabra. Señores, no, no, no. Perdón. Mamá no es mala palabra. Casi la daño. Ok. Depende del acento. O agarra y ven por México. Gogo, Gogo. Para que tú veas que yo a ti no te tengo miedo. Gogo, Gogo, vaso. Ay. Porque el verbo mamar exige. Yo no me meto con nadie. Yo no te he mencionado. Tus hijos. Mardita Azarosa. También. Te encanta buscar sonido conmigo. Ya te dije, cuando yo pise República Dominicana, fréname donde sea que yo esté. Cuando pise cerrada Dominicana. Pam, 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 pam. Fréname donde sea. Que nos vamos tú y yo. ¿Qué es lo que conmigo? Azarosa. Uy. Pero una pregunta. No, no. Mami Jordan tuvo presa por ese mismo tema. Dos meses y medio presa. Y todavía está particular. Todavía. Siento que todavía es un TVT. Y el caso creo que está abierto todavía, ¿verdad, Brito? El de Mami Jordan. Sí, está abierto todavía. Ay, Dios. Ya, 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 ya. Pero una pregunta. A ver. ¿Qué fue lo que hizo la Mami Jordan? ¿Qué fue lo que dijo? Seguro le volvió a mentar a los hijos. ¿Pero dónde? ¿En un live? Ay, pero es que hay un segundo mensaje. Ay, no, no puede ser. No, no, no. Bueno, ya que estamos en esto, hay que leerlo. Sí, pero ¿qué provocó? No, acusándola de sexo. Vamos a ver si aquí lo dice, Gaby. Yo soy una chamaquita. Que no creo que eso le insulte. Exacto. Pero ella dirá, bueno, pues es verdad. Y aquí vienen las mentiras. Yo soy una chamaquita. Nah. ¿Quién fue? ¿Qué dijo eso? Jen Quesada. No. Que no se mete con nadie. No fuño con nadie. Pero cuando me menciona mis tres ángeles, me ponga bruta. Y no cojo esa. No soy pendeja. No le tengo miedo a nadie. Y yo soy una madre al 100%. Paquio Nazarosa venga a meterse en un live hablando de mí y hablar de mis hijos. Maldita, que nunca me he metido con tus hijos. Buena perra del diablo. Ay, Dios. Parece que entonces en un live la mami Jordan se metió con los hijos. Cuando Jen Quesada mostró a su hija, ella dijo que parecía un maco. Eso está muy mal. Oh, Dios mío. Claro. Ay, Dios. Pero eso fue esa vez. No, no. Con la hija nueva. Ahora. Ajá, ahora. ¿Cuántos meses tiene esa niña más o menos? No llega a tres meses. No, no llega. No, ¿cómo va a ser? No, claro. Muy chiquitica. Ya en el Madison ella había parido. Exactamente. En noviembre. Sí, de hecho. Unos cuatro mesesitos. De hecho, cuando fuimos al Madison, tenía menos de dos meses de haber parido. Y a todos nos sorprendió lo bien que se veía. Sí, delgadísima. Aún recién parida. Pero una pregunta. A ver. A nuestro querido abogado. Si fuiste procesada, pero todavía está abierto el caso, y ella vuelve a hacer lo mismo, ¿Yem puede volver a procesarla, ponerle una denuncia? Solamente puede volver a procesarla si él comete otro hecho, pero también puede reabrir este. Este mismo. ¿Un hecho diferente o el mismo? Puede ser por las dos cosas. Porque recuerden que ella está en libertad bajo fianza. Sí, sí, verdad. Como medida de coerción, ¿no? Como una medida de coerción. La variación de la medida de coerción que se le hizo. Entonces el juicio no ha iniciado. Entonces probablemente ahí lo que haya es, probablemente está suspendida la acción. Mientras tanto. Inicialmente, ella había dicho que el hijo de la patrona, hermana de Jen Quesada, o sea, que el sobrinito de Jen Quesada, que es menor de edad, consumía y cosas horribles. Y creo que tiene la condición también. Bueno, cosas horribles. A la mami, en verdad, le gusta hablar de los hijos de la gente. Menores de edad. Ella no tiene piedad. Ella no tiene piedad. ¿Pero por qué? Ella no tiene piedad. Ella tiene... Ella no tiene nada. Ni prejilio. O sea, no, nada. O sea, ella es una persona que no guarda ninguna forma, que se ha convertido en una figura porque existe la industria de lo incorrecto y ella vive de eso. Lo fuerte de todo, Juan Carlos. Y eso es lo que le da vida. Y además hay gente que confía en ella y le paga por existir. En entrevistas, por lo menos en la que le hicimos desde el Narciso González. Ella tiene anuncios, ella tiene... Que la ven potable para publicitarse. Entiendes. Entonces, ella hace este tipo de cosas. ¿Por qué este tipo de cosas es su mercado? Ella es una influencer. Es el combustible de su carrera. Es su combustible. Pero en la entrevista que le hicimos, donde ella sobre todo narró que mientras estaba presa, falleció de su padre, fue descorazonado. O sea, a uno se le partió el alma. Yo por lo menos pude sentir que ella tiene un lado muy sensible. Lo que no sigo... ¿Entiendes? ¿Hasta dónde llega el odio de ella hacia las hermanas Photoshop para acabarle a los hijos? Es que tu nivel de agresión está directamente proporcional a tu nivel de dolor. O sea, ella es una niña a la que ha sido evidentemente agredida toda su vida. Una niña no, una vieja. Sí, es una no. Sí, pero ella es producto. Ella es producto. Una niña, el producto que ella es ahora, es una niña que cada tatuaje de esos intenta tapar las heridas con las que ella carga. Y cada agresión de esa, ella intenta vengarse las heridas que a ella le hicieron. Y la cogió con las hermanas Photoshop. Le faltaron los violines. No, es que es verdad. Pero mira, cuando ella... Y es en serio. Y la gente debería tomar en cuenta eso para buscar su propia salud. En la medida en que usted es agresivo y violento, en esa misma medida usted tiene que revisarse interiormente porque lo que está evitando es ser agredido de nuevo o agredida de nuevo porque en su infancia lo fue mucho. Aquí nosotros le hicimos una entrevista a la mami Jordan comenzando esto en nuestra radio y ella habló de la historia de su vida. Y evidentemente una niña que se queda en la calle a los 13 años, que la botan de su casa, que no sabe de qué va a sobrevivir, que tiene que recurrir a la prostitución para poder comer, que de repente una y otra vez se ve abusada. Tú tienes que entender ciertas cosas, pero eso tampoco le da permiso a ella hacer eso. Mi mejor recomendación, como siempre, es la mejor solución, creo yo. Y creo que yo siempre tengo la razón en la boca. Graben cuando se den las galletas, por favor. Sí, sí. Aquí no queremos perdón ni nada de esas cosas, por favor. ¿Y tú sabes cuál es la recomendación mía? ¿Cuál es tu recomendación? La recomendación mía es simple. Cuando usted lleva un proceso legal, déle fin al proceso legal. Déjese de estar dejando las cosas por mitad. Que dejar las cosas por mitad lo que hacen es exacerbar las violaciones del contrario. Entonces usted lleva el caso hasta el final y punto. Porque ahora mira como la perdonó en un momento. Da chanceo, sí. Y ahora volvió. Ahora, yo lo que pienso es que siempre de todo esto, quienes tenemos que cuestionarnos somos primero los medios que le damos repercusión a sus acciones. Y primero la gente, primero el público que creó de Mami Jordan una figura que le permita vivir del público. Y segundo, son los medios formales que le damos repercusión a las acciones de Mami Jordan. Porque lo que debería pasar es que la anulemos. La cancelemos. Ay, no, pero a veces da un contenido que uno no tiene nada de que hablar, Mami Jordan es como un salvavidas. Tú no viste que cómico sonaban todos esos go-go-go-go, Mesa. Mira que comenzamos como amigo. Ay, Dios mío. Ya tú sabes. Mira, eliz Mesa, famoso maquillista dominicano, una estrella del maquillaje. No, una estrella del show. Sí, no, 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 no. Es un maestro. Y maneja la comedia como nadie. Una estrella del show. Sí. Hace unos shows como transformistas que son maravillosos. Y sin transformistas. Es una cosa. Es sumamente talentoso. Un transformista. Él es famoso por, durante muchos años, ser el hacedor de la belleza facial de Georgina Duluc. A través de un mensaje este fin de semana en su cuenta de Instagram. Coloca más que un mensaje, una amenaza donde dice que Georgina Duluc viene para mantener su reinado en la alfombra. Que aceptó. Que Gaby de sangre está temblando y que Karen Yapor está que no va, mi amor. ¿Que yo te qué? Temblando. Es que yo no quiero ser reina de nada, mi amor. Yo no quiero ser reina de nada. Estuve buscando en Google de forma consecutiva. Georgina tiene nueve vestidos. Las reales. Lo que serían nueve años consecutivos coronándose como la reina de la alfombra. Duró muchos años sin ir, pero ninguna chica, me atrevo a decir, ha logrado como que, mira, Gaby de sangre merece vestido de brillo. El de la piedrita que te pullaba en el cuerpo. Sí. Ajá. Ese yo creo que lo logra. ¿De Janina? No, ese de Luis Domínguez. De Luis Domínguez. Casi lo logró. Pero, ¿y entonces qué ustedes van a hacer con los trapos que ya tienen hecho? Corazón. No debaratarlo. No debaratarlo. No debaratarlo. Y no vaya, mi amor. No, tiene que hacer de nuevo. Porque la niña, la niña, la niña, la niña. Claro, sí. La niña dijo que sí. Vayan donde el brujo, háganle un hechizo, un malefantio. Zafa, zafa, papá Dios. Claro, sí. Argo, argo. No, pero yo siempre he dicho que hay algo maravilloso que tiene Georgina y es que le da brillo y esplendor a la alfombra. Sí. Es una mujer que tiene una elegancia y un carisma. Y ojalá que regrese, de verdad que sí. Ojalá que no maten ningún animal. ¿Cómo? Ay, sí. Ojalá que no maten ningún animal para hacer sus vestidos. Sí, sin ningún flurro. Ah, por el tema. No, por el tema de la costuridad de caray. No, no, no. No por ese solamente. Porque al final ese era sintético. Era resina. Era sintético. No era un caray de verdad. ¿No era de verdad? Sí, era de verdad. Lo que pasa es... ¿No era de verdad? Claro que no era de verdad. Pero no. Claro que no. Vamos a ser honestos. ¿No era de verdad? Jorge Díez dijo que era una resina y yo le creí. Yo estaba pequeña. Jorge Díez. Jorge Díez. Así como era de buen diseñador, era igual de buen estratega. Y era mal mentiroso. Y era muy, muy mentiroso. O sea, él no tenía piedad tampoco. Y él se dijo, vamos a decir que es de concha de caray. Y entonces después... O sea, que podía ser de cualquier cosa. Después que vino el escándalo, entonces él dijo que no, que era de resina. Pero realmente era de concha de caray. Sí. Lo que hay que ver cuál de la do era la mentira. Se me tumbaron un santo. Claro, era resina, Ariel. Hay que ver cuál de la do era la mentira. Claro, era resina, sí, era resina, yo le creo. Pero no, no, perdón, que era de resina. Ok. Quiero cambiar de tema, Juan Esteban, tengo palabras para ti, querido. Te vi llorar en una entrevista hablando de la sexualidad de tu hijo, menor de edad. Ah, ya lo vi. Y fue como bonito. Pero, permíteme hacer un comentario con todo el respeto del mundo, porque te quiero y... Cuando te dicen con todo el respeto. Sí. Es que viene sin respeto. Yo siento que la sexualidad de cada individuo es algo muy particular, precisamente porque en mi caso yo no tuve la oportunidad de expresar cuál era mi verdadera orientación con mi madre, porque fue mi pareja de ese momento que de metiche se puso a hablar con mi mamá. Aunque, por supuesto, los padres intuyen y saben, ya sea porque conocen a su hijo porque es su hijo, o por los mismos ademanes, por ser amanerado. Hay cosas que se notan. Hay un bajo porcentaje de hombres que son amanerados y no son homosexuales. Sí, también. Estadísticamente. Y viceversa. Pero es un bajo porcentaje. Que tú, Juan Esteban, públicamente digas que tu hijo lo es, me parece que falta un poco a la, el libre albedrío de el mismo hijo tuyo que en un futuro pueda decidir si quiere que públicamente se sepa o no se sepa. Que atañe a ti, porque es tu hijo, perfecto, claro que sí, es tu hijo. Que somos unos metiches, somos unos metiches, pero tú fuiste quien primero está manifestando esa situación públicamente. Entonces, como una persona que soy yo, que no tuvo la oportunidad de expresarle eso directamente a sus padres, porque repito, fue otra quien le dijo, yo pienso que es algo muy particular que cada individuo manifieste en su momento, después de que lo dijera, después de que lo piense, lo analice, cuál es su preferencia sexual. Fue muy bonito que tú lo hablaras, fue muy bonito en la forma como lloraste, te expresaste, el sufrimiento, pero esa es la vida de tu hijo. Ya entonces son cosas que le atañen a él particularmente. Sí, porque cuando él dio la entrevista, que pude ver esa partecita, él hablaba sobre lo doloroso que fue, en ese momento, que la gente criticara y le hiciera bullying a su hijo. Y habló de que mucha gente lo vio, todo ese proceso, con una cara sonriente, pero él estaba sufriendo mucho y que le tuvo que pedir disculpas a su hijo también. A mí lo que me pareció más raro fue que siendo él un confeso bisexual, que es como lo ha dicho siempre, haya sufrido que su hijo le dijera su preferencia. No, él sufrió, tú sabes que, él sufrió fuerte más, no, 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 así se, pueden poner el corte, él dice, él dice, no, 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 él dice, yo me latigaba. Y dijo que hizo crisis. Hice crisis. Y la experta, una psicóloga o psiquiatra, no sé, me dijo, la sexualidad no es por aprendizaje, no es por imitación. Porque él se estaba culpando de que su hijo lo fuera. Entonces, a mí lo que me parece extraño es que si usted está resuelto con lo suyo. Si tienes orgullo. Y lo dice orgullosamente, incluso hablando de cuáles han sido mis parejas abiertamente, y yo te doy, y yo le doy un dar un deiro. Entonces, yo no entiendo cómo yo sufrí. Pero yo entiendo, mira, lo que yo entiendo, Juan Carlos, yo vi el título, no he visto la entrevista. Y yo vi el corte. Pero yo entiendo que, en el caso de las personas homosexuales, tiene que dolerte por el mundo al que se va a enfrentar tú. Por el bullying al que... Yo entiendo que es eso. Te lo digo yo de mí. Yo entiendo que es eso lo que él está diciendo. Eso es completamente entendible. Asumiendo que la va a tener bastante difícil, asumiendo que va a vivir rechazo, asumiendo que se va a enfrentar a un montón de cosas, y asumiendo que todavía en la República Dominicana, por más que la gente diga que es súper moderna, y que acepta, y que no hay homofobia, sí la hay. Entiendo que es desde ahí que él lo está diciendo. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. Yo realmente digo, mira, yo no tengo sentimientos encontrados muchísimos ahí, pero sí le puedo decir que Juan Esteban yo creo que se manejó demasiado bien. Porque a todo esto, él sabe que cometió un error de exponer a su hijo, no porque esté nada malo que su hijo hizo en el TikTok, sino por quien ve eso. Porque todavía vivimos en un país, y no digo todavía, es que siempre vamos a vivir en una humanidad que no respeta ni siquiera a un niño. Y que en esos momentos van a coger su celular y van a poner el mensaje más soez y más ofensivo porque no están de frente, porque de frente no se atreverían a decirlo. Lo dicen porque están detrás de la máscara de un teléfono. Entonces, cuando tú dices, bueno, lo voy a exponer, lo digo yo como padre, que también expongo a mi hija. Yo sé lo que yo tengo que estar revisando y tengo que estar chequeando, y cuando yo subo algo con mi hija, es un estrés para mí, porque yo no quisiera nunca que ella vea un comentario de una persona enferma que está en su casa, posiblemente cagando, escribiendo, y que no tiene ni el más mínimo respeto, y que mi hija tenga que pagar por la mala crianza y la falta de respeto de otro. Y te decía que estoy totalmente de acuerdo con Ariel, que por lo que él se latigaba era porque él sabía a lo que estaba a destiempo ya empujando a su hijo, porque al final siempre va a venir esa crítica. Ahora una pregunta para ti, Brito. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo que se latigaba, pero perdón, él dijo que se latigaba. Pero yo no he terminado. Él dijo que se latigaba porque él lo había copiado. Ahora tú lo dijiste eso. Ahora permíteme yo decir mi parte, lo que yo creo sobre esto, que incluso lo voy a conectar con algo que tú comentaste también. Él sí, él se latigaba porque él entendía el camino que iba a tener que recorrer su hijo. Y él, entiendo que pensó que él había tenido algún impacto en la decisión de su hijo. Sí, 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 él lo manifiesta. Que todavía no es una decisión. Ahora una pregunta para ti, Brito. Todavía su hijo no ha dicho, a lo mejor lo ha hablado con él. Tú expones a tu hija, lo acabas de decir, ¿verdad? O sea, tú muestras videos de ella en tus redes sociales, pero tú, Brito, ¿serías capaz de hablar de la orientación sexual de tu hija? Pero es que, mira, yo no quisiera ni siquiera hablar de eso, porque no quiero que a nadie se le vaya a ocurrir que porque tú me estás preguntando eso, significa que hay algo que hablar respecto a eso. Tú ves, entonces, ¿tú sabes quién no le va a pasar eso nunca? Permiso, permiso, espérate. Hay un tema importante aquí. No quiero que nadie vaya a imaginarse algo así, porque no quiero ese tipo de ataque para mi hija. Eso es lo que te estoy diciendo. En el caso de Juan Esteban, desde el principio... Y digo que no es un ejemplo, Juan Carlos, porque Juan Carlos es un irreverente. Juan Carlos va por el mundo y se lleva por delante a quien tenga que llevar. No, eso no es verdad. Eso, tú eres así, claro que sí. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No continúes tú con eso porque no es verdad. Yo no me llevo por delante a nadie. Yo digo lo que pienso. No, yo no me llevo por delante a nadie. Tú crees que yo te estoy ofendiendo, viejo. Sí, no, me estás diciendo que yo me llevo por delante a nadie. Yo soy irrepetuoso. No, eso no es verdad. Oye, ahora... No, yo no me llevo por delante a nadie. Diablo, Juan Carlos. Yo pensaba que tú eras entendido. No, 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 no lo soy. Con lo lindo que estoy hablando de ti. No, pero no me parece bonito que tú digas que yo me llevo por delante a nadie. Pero tú no estás entendiendo cómo que lo estoy diciendo. Lo que estás diciendo es que a ti no te importa lo que diga la gente. Coño, viejo. ¿A ti no te importa lo que diga la gente? No es lo mismo. Ah, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Lo mismo, llevarse por delante a nadie. Quítale el micrófono para yo decirle lo que coño te doy. Pero aguántate. No, me quitan mi micrófono. Déjeme mi micrófono ahí. Dios mío. Oh, pero usted está loco. A mí lo que me parece es absurdo que ustedes malinterpreten completamente cuál fue mi comentario inicial. Yo no estoy hablando desde el inicio que esté mal, de que él se sienta mal por lo que va a sufrir su hijo. Ese no es mi punto. Mi punto es el siguiente. Voy a tratar de explicarlo más claramente. A Johnny Estrella y a Iberculerio no les va a pasar esto nunca. Porque ellas decidieron, desde que nacieron sus hijas, no exponerlas ya. Ese es mi punto. El público va a tener el derecho porque tú expusiste la tuya, porque él expuso a él y ya. Ustedes ya se lo dieron. No se quejen cuando les escriban. Entonces, mi punto no está en que el padre no se sienta bien, sino que no revele las vainas, que no atañen a su vida, aunque sea su hijo. No es su propiedad. Gracias. Es que eso no... Yo entiendo perfectamente lo que tú dices, pero yo... Claro que es muy personal. Tú no puedes hablar de la sexualidad de otra persona. Pero no tiene que ver una cosa con otra. Cada padre toma la decisión que quiere. Ellos tienen el derecho. El hecho de que yo suba una foto de mi hija no es verdad que le da la libertad a nadie de hablar nada. Es que una foto es diferente, Brito. Una foto es diferente a que tú hables de la sexualidad de tu hija. No, es que estamos hablando, estamos hablando como si fuese de un adulto. Cuando yo digo como adulto y yo mostré mi brazo, pan, y lo mostré, ya todo el mundo tiene derecho a criticar mi brazo. Es verdad, ya todo el mundo tiene derecho a criticar mi brazo, pero no tiene derecho a acabar con mi buena imagen, con mi moral, con mis buenas costumbres, porque eso está penado por la ley. Quítale armas a las personas para que no te destruyan. Cuando se respecta a un niño, yo puedo subir la foto de mi hija, o subir la foto de mi hijo, o subir la foto de un sobrino, o de un primito, y eso no le da derecho a nadie de que porque ya tú lo mostraste, ya yo puedo. No, eso no es verdad. La gente que comentó barbaridades en ese TikTok no tiene respeto por la humanidad, simplemente. No respeta la niñez, no respeta el libre albedrío de cada quien. Y es verdad, está muy mal, está muy mal. Esas son gente que simplemente sus problemas son ellos, no lo que ellos están viendo. El problema está en ellos. Sí. Es lo que yo pienso. Una cosa es que tengas el derecho, otra cosa es que te vienes. No, tú tienes la razón, Brito. Lo que pasa es que no es un derecho. A mí no me da la razón. No es un derecho. A mí no me da la razón. No es un derecho, es un riesgo. Digamos que es un riesgo. Ese es un decir. Usted la expone, usted lo expone. Era lo que te iba a decir. Tiene y corre el riesgo de que todo el que la vea o lo vea, exprese lo que piensa. O lo alaba o lo critica. Y lo va a pensar desde su amor o desde su dolor. Eso es muy personal. Hay muchas figuras. Está Pamela Sued, Roberto Ángel Salcedo, Caroline Aquino, que han decidido exponer a sus hijos, quizá por deseo de los propios niños, que entienden que en algún momento quieren tener una carrera. O porque hoy en día el tema de las redes, de todo lo que son las plataformas digitales, para los chicos es hasta una carrera con la que ellos sueñan. Y le dejan dinero a los papás también. Pero le creen hasta en Instagram cuando es ilegal. Pero espérate, por ejemplo, Tayu Belgui. Desde que nacen, ¿eh? Crema en la barriga. Ya saben cómo le van a poner el nombre. Y a veces le dejan dinero a los papás. Y fama a los papás. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir a ti que yo creo que el hijo de Pamela Sued quiere en algún momento tener una carrera pública. Los hijos de Roberto Ángel quieren ser actores porque le gusta eso. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos cuenta que una cosa es que tú puedes pensar lo que quieras. Y otra es que tú tienes derecho a decir públicamente o escribir lo que sea. Hay ciertos límites que se han borrado, que se han perdido. Y nosotros tenemos que volver a recuperarlos. Porque al final siempre la gente ha pensado lo que le da la gana. Lo que pasa es que ahora tenemos una plataforma y una herramienta donde la gente aparentemente puede decir lo que sea. Porque el hecho de que tú expongas un hijo ha existido desde siempre. ¿Cuántos niños no hemos tenido en la televisión, en las radios, en el espectáculo? Eso ha existido siempre. El problema es que antes hay un respeto natural que parecía que era como de sentido común. Que la televisión no tenía cajita de comentarios. Claro que ahora no existe. La televisión no tenía cajita de comentarios. Déjame agregarme a ese comentario. Los medios de comunicación nacieron para que el pueblo se exprese. Desde el periódico hasta las redes sociales. Y eso, lo que pasó fue que los grandes capitales acogieron el periódico, la radio y la televisión y crearon un negocio. ¿Qué pasa? Solo eso, esa idea que tiene siglos, se viene a cristalizar cuando se digitaliza la información. Se abarata la tecnología a través de los celulares y se crean las redes sociales. Ahora, lo que Yaqui Núñez llamó alguna vez esa autopista de doble vía, ahora es. Y entonces, antes era desde aquí arriba yo estaba exponiendo mi idea y ustedes allá abajo tenían muy poca probabilidad de decir cuando estaban en contra. Entonces, ahora no. Ahora, el que está en contra, el que está agradecido de la vida, se expresa agradecido de la vida de tus acciones públicas o de las acciones públicas de alguien. El que está herido, amargado y tuvo una niñez desgraciada, habla desde ese herido y ese dolor. Y tenemos que entenderlo. Y aunque no os cueste mucho, cuando exponemos nuestras vidas del tipo que sea y el aspecto que sea, tenemos el riesgo de que alguien piense que estamos equivocados. De acuerdo. Lisbeth tiene un hijo que es un hombre, ya, y realmente de tu hijo se saben pocas cosas. Muy pocas cosas. Yo pongo fotos de él de cada año un día. Y eso te cura en salud también, hace que no se metan contigo. Porque si hay una gente que te odia a ti, ¿verdad? A lo mejor tú al exponer mucho a tu hijo, la cogen por ahí, pero no pueden porque tú no le has dado armas para eso. ¿Me explico? Exacto. Pero ¿sabes qué? El que yo sepa que está mal, el que yo sepa que alguien se dirija hacia mi hijo, porque yo estoy orgullosa de él y porque para mí él es perfecto, aunque esté lleno de imperfecciones o lo que sea, no significa que yo debo de estar preparada. Porque si yo lo expongo, la gente va a decirle que es su gana. En algún momento viene para acá. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una vez yo súper orgullosa llevándolo, era la primera vez que él iba a un colegio en la República Dominicana, su primer día de clases y yo lo voy llevando. Ricardo se acababa de hacer plugs en los oídos, o sea, esto que empieza a agrandarse, o sea, eran como que dos parchitos. Y bueno, yo pongo la foto y lo que estoy diciendo es, ay, su primer día de clases en República Dominicana, nos acabamos de mudar de Los Ángeles y yo estaba súper orgullosa. Nadie dijo, qué chulo, su primer día de clase, aperísimo. Todos los comentarios, más de 800 comentarios hablaban de los plugs. Y qué tipo de madre era yo que lo dejaba ponerse eso. Las perforaciones. Y qué tipo era el colegio que lo dejaba llegar así y todo eso. Nadie dijo más nada, ¿eh? Y tú quédate seca. No, 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 entonces realmente, mira, a mí no me importó, para mí fue un experimento social, como quien dice, que no lo hice con ese fin, pero cuando lo leí fue, wow, mira de lo que la gente escapó. Nadie estuvo pendiente a lo que fue, a la intención. La gente estuvo pendiente a criticar los plugs. Y ahí es donde yo digo, Lisbeth, que el problema no es tuyo por haber subido la foto, el problema es el que tiene ese odio en su corazón, que quiere expresarlo en una cuenta de red social, porque entiende que así es notable, porque entiende que así se acerca a ti. Entonces, yo, a mí particularmente, no le tengo ningún respeto a una persona que destila odio en las redes sociales. Y aquí hay gente que vive para eso. Ahora, yo voy a hacer un comentario. También yo pienso que ustedes, los famosos influencers, son muy mal agradecidos. ¿Y tú qué eres? Sí. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes por qué? Porque no he oído nunca un segmento agradeciéndole a los seguidores y a la mayoría de los comentarios positivos. Yo siempre digo. Sin embargo, dedican... Cuando te dan un premio aquí que tú mencionas. No, no, yo no he oído nunca un segmento... A Juan Ramón Gómez Díaz. Nunca he oído un segmento en el que decir qué reducido me siento de los seguidores que me hablan tan lindo y que son tan bonitos conmigo, que son la mayoría. Aquí es que tú le das la gracia. Que son la mayoría. Aquí es que tú le das la gracia a Santiago Matías. Yo le digo de forma particular, de forma personal, porque por lo menos yo, yo, en mis redes sociales, cuando la gente me habla bonito, yo le doy un like y le pongo por lo menos una carita. Y pueden ser mil comentarios y yo saco el momento para decir gracias, muchas gracias, o un like, o una manito, o una florecita, o un... Eso es, leche carnesio. Hábleme, arroba JCA al velo para que usted vea que va a haber interacción entre usted y yo. Y no solamente eso. ¿Me hablen mal o me hablen bien? No solamente eso, que también agradezco los de... Me saco un día, quizás no lo hago todos los días, pero un día a la semana, digo, déjame ver, y si no tengo el chance, por ejemplo, un día con un cumpleaños, tú sabes que ahí vas a encontrarte con todos los comentarios. Exactamente. Por lo menos un like, para que usted sepa, estoy agradecida. Lo que pasa es que los segmentos de agradecimientos realmente no van a ser muy sonoros, ni van a llamar mucho la atención. Ni Mano Negra va a ser ningún titular. Ni Mano Negra le va a interesar el titular. Mano Negra, ¿sabes que él tiene un chip que él borra esas cosas de su mente? Si a un hombre... Él tiene memoria selectiva. Si a un hombre lo muerde un perro, eso es una noticia. Ahora, si un perro muerde un hombre... Mano Negra, yo te amo, gente. Si un hombre muerde un perro... No, pero definitivamente yo también siempre trato a dar a las gracias, porque nosotros estamos aquí por la gente, al final. Yo las gracias las paso, cuando veo nada más. Alía Víctor es muy lindo, pero, pam, bloqueado. Mira, es verdad que... ¿Por qué lo bloqueaste? Porque puso pero. Perdóname, es verdad que Wilson demandó a Harry. Ay, sí, vámonos. Mira, antes de cerrar... Pero demandar. Dos demandas. Pero él no había demandado... No, no demandó a Ronnie también. La demanda de... Lo que pasa es que ella no le dolió. ¿A quién? A Wilson no le dolió que Ronnie dijo que él era su amante. A Wilson le dolió que Harry dijera que él macuteaba y hacía machetes de visa americana. Sí, pero tú crees que los gringos van a quitar la visa a Wilson por eso. ¿Cuál de los dos? Ambas. Sí, claro que sí. Es que él tiene un proceso de un waiver. ¿Un qué? Un waiver. ¿Qué es un waiver? Un waiver. Una alerta. Ahora viene, ¿por qué él tiene un waiver? Ah, eso no lo sé. ¿Qué es un waiver, señor? Una alerta. Ok, para que ustedes sepan, el waiver es una solicitud de perdón a los Estados Unidos por haber cometido un felony. ¿Un felony? Un felony, porque es así. Una marrulla. Esa persona es mala palabra. La solicitas que te perdonen el hecho de que tú cometiste una infracción allá y que por eso te quitaron tu visa y que por favor te den la visa otra vez. Y la palabra me encanta, un waiver. Un waiver. Pregunta ahora. Ay, felony. Es como, él me hizo un felony. ¿Tú sabes lo que significa? Debo confesar que eso fue lo que pensé. Adelante, Ariel. Hace mucho que no me hagas un felony. No, te digo porque... No, no, ya tú dijiste que él tiene un waiver. Sí, es como un perdón que estás solicitando. Mira, te prometo que lo voy a averiguar. En lo que lo averiguamos, segunda demanda. Candi Floss era demandada por Tamara Martínez. Ah, porque en un mensaje le puso a Tamara Martínez, bueno, que consumía, le puso periquera, le puso... Ay, no, yo ni quiero leer eso, mamá. Pero por el post que subió Tamara. Digo, que subió... Tamara había comentado que Candi Floss era tan fea y que se parecía a la hermana chiquita de King Kong. Yo lo oí eso. Desacertado. Y que si King Kong invadía a República Dominicana, se salvaba porque aquí estaba su sangre. Y di el ejemplo de lo que sucedió en Univision con Rodney. Y con Michelle Obama. Dije que era un comentario racista. Sí. Eso lo dijimos aquí. Entonces, en respuesta, Candi subió y habló sobre una adicción. Le dio durísimo. Tamara, defiéndete de Candi. Tú sabes que aquí hay muchos comentarios que se salvan, incluyendo uno que nos hicieron la semana pasada, Juan Carlos. Hay muchos comentarios que aquí se salvan, en la República Dominicana. Por ser en la República Dominicana. Totalmente. Como esos de racismo. Comentarios de racismo. Comentarios homofóbicos. Sexistas. Comentarios sexistas inhumanos. Un montón de comentarios horribles. De acoso inapropiado. En otro lugar, la gente no saca la cabeza jamás. Y te digo algo, Lisbeth, también. Comentarios que se permite, que Instagram permite, porque estamos en una zona que es más, es menos lesiva para este tipo de comentarios. Porque comentarios que incluyan ciertas palabras, en Estados Unidos tú lo pones y te lo banean. Te lo pones. Tú lo pones aquí y aquí no te da problema. Y te voy a decir que incluso aquí hay gente que le cierra su cuenta de Instagram y ellos no saben por qué. Tú no sabes. No, pero ahora. Por esos detallitos. ¿Sabes qué? Ahora están empezando aquí en la República Dominicana a hacer Instagram. Están empezando a hacer un poquito, están teniendo un poquito más de cautela porque los otros días que estaba en lo de la exhibición de arte en México, un amigo mío tomó fotos e hizo un post de lo que a él le gustaba, de lo que él había visto y había mucho desnudo. Pero los desnudos eran artísticos, o sea, no mostraba mucho y le tumbaron el post. Y es una cuenta dominicana. O sea, que ahora mismo están teniendo un poquito más de restricciones aquí para que lo tomen en cuenta. Hace rato. Lo que pasa es que la gente tiene tantas cosas normalizadas que no se da cuenta por qué que lo tanto pasa. Y el señor, el señor Instagram, yo me lo imagino de que tómbale la cuenta esa que está subiendo Mujer en Cuentas. No, y realmente todo era muy así como que. Con la promesa de averiguarles bien cuál pareja de famosos estaba en el este del país en un restaurante que tiene unos seis pisos, bajaron, no pagaron la cuenta, le dejaron la cuenta a los guaremates, a la media hora mandaron el dinero de vuelta, lanzaron un objeto desde el piso seis que cayó abajo y casi le parte la cabeza a alguien. Yo sé quién es. ¿Cómo tú le metas? Se le olvidó, se le olvidó. Lo que pasa es que yo. Pero quizás porque le dijeron. Dame acento, dame acento. Quizás porque le dijeron. Se me perdió. Que era de intercambio. Se me perdió la tarjeta de crédito. De crédito. De crédito. ¡Ay! No, eso era, no, no es porque se le olvidó, él nunca tiene cuál. Pero quizás porque ya le dijeron que era de intercambio. Que la vaca no le cabía a los bolsillos. Era la vaca y ya estaba con demasiado dinero. Señores, yo he llegado a la conclusión que ella lo ama. Mañana los detalles. Señores, cuando yo vi ese corte que ella dijo, él fue que le colocó de vuelta un pedazo que se cayó a la luna. De la luna. ¿Tú no viste esa parte? Yo sé que va a ver él, entenderlo. Mañana detalles de esa huida del restaurante. ¡Gracias!